El Consejo de Gobierno suspendió a cinco miembros de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica que se negaron a acatar la petición del presidente Luis Guillermo Solís de renunciar a sus puestos. La polémica con los directivos bancarios se da en medio de la otorgación de un préstamo en condiciones especiales a un empresario costarricense para la importación de cemento chino. En conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, explicó que la decisión del Consejo de Gobierno constituye una medida cautelar mientras se realiza el proceso contra los cinco miembros que se negaron a renunciar. En vista de que cinco directivos no presentaron su renuncia, el Consejo de Gobierno decidió abrir un procedimiento ordinario sancionatorio contra estos directores. También decidió suspenderlos y los sustitutos de los suspendidos y los nuevos directores que asumirían los cargos de quienes renunciaron serían designados en el próximo Consejo de Gobierno. Los directivos bancarios cesados por el Consejo de Gobierno son Evita Arguedas, Mónica Cegnini, Alberto Rabén, Francisco Molina y Paola Mora. Gustavo Arias y Ronald Solís, los otros dos directivos del Banco de Costa Rica, habían presentado con anterioridad su renuncia al mandatario costarricense. El ministro Alfaro también habló de las implicaciones que ha tenido el caso del cemento chino y la actitud de los directivos que ha repercutido en una recalificación o deterioro de la calificación de la Agencia Financiera Moody's hacia el Banco de Costa Rica. Esta recalificación confirma que la necesidad de remozamiento del gobierno corporativo del banco era una realidad inminente. En vista de todo esto, reiteramos desde la Presidencia de la República la solicitud de renuncia a aquellos directores que aún no han renunciado. Recordemos que sobre los directivos cesados por el Consejo de Gobierno, pesa una investigación de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa por una supuesta concesión irregular de un crédito por más de 30 millones de dólares a un empresario local para la importación de cemento desde China.